Te pido por favor que no me llames, que no me busques Estoy bastante bien sin tu presencia, aunque no dudes No estoy pa' tropezarme con tus besos de nueva cuenta Tampoco necesito explicaciones, sé que te precian Ya no tienes derecho a reclamarme si me besan otros labios Tuviste tu oportunidad y me has fallado Pa' que no te anden contando, te lo digo de mi boca Ahora ya son otros tiempos, llego lo que se me antoja Siempre estoy acompañado, casi nunca duermo solo Y pa' que te quede claro, hace mucho no te lloro Pa' que no te anden contando, de una vez te lo confirmo Es mi etapa más bonita, desde que no estoy contigo Me gustó mucho olvidarte, yo pensé que no podría Entendí que tú no eres El amor de mi vida Los mitotes van y bien Pero yo contigo No vuelvo Ánimo Dios Pa' que no te anden contando, te lo digo de mi boca Ahora ya son otros tiempos, llego lo que se me antoja Siempre estoy acompañado, casi nunca duermo solo Y pa' que te quede claro, hace mucho no te lloro Pa' que no te anden contando, de una vez te lo confirmo Es mi etapa más bonita, desde que no estoy contigo Me gustó mucho olvidarte, yo pensé que no podría Entendí que tú no eres El amor de mi vida Ánimo Para todas las muchachonas, con mucho cariño Gracias de veras por el apoyo Gracias de veras por el apoyo